Los pequeños negocios prefieren una ventanilla única de extorsión y no formalizarse para evitar caer en las redes de este delito, advierte el ex subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía de México, Luis de la Calle Pardo. Las pequeñas empresas están expuestas a que sean extorsionadas por el mismo municipio, los mismos inspectores, el sindicato y quizá hasta por la policía, así como algún proveedor o un cliente. Por ello, optan por emprender de manera informal, en donde solo van a tener un extorsionador de ventanilla única, el cual se encargará de que no lo extorsione nadie más, comentó. Para de la calle, la extorsión en el país, que recientemente ha ido en aumento, no es un fenómeno nuevo, ya que con el paso del tiempo se ha venido trayendo en práctica por la misma sociedad. Asimismo, lamentó que este problema en México tiene otra causa y está relacionado con el sistema político-electoral. En México, los partidos políticos, desgraciadamente y con mucha frecuencia, de manera ilegal han acudido a llegarse recursos para sus campañas y todas las personas que operan en estos mercados enfrentan extorsión y esa extorsión termina muchas veces financiando a los partidos políticos, dijo. Sin embargo, esta práctica ilegal ha alcanzado cifras récord durante 2023, en donde a nivel nacional, al menos 10.971 personas fueron víctimas de extorsión, siendo la segunda cifra más alta del sexenio de López Obrador, que tiene el récord en este delito con 11.039 casos durante 2022. De acuerdo con el Reporte Anual de Delitos y Víctimas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los estados con más víctimas de dicho delito el año pasado fueron Estado de México con 4.199, Veracruz 912, Guanajuato 988, Nayarit 841, Jalisco 643, Ciudad de México 516, Hidalgo 365, Morelos 249 y Michoacán con 242.